¡Hey! Higgins, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora llegamos al jueves, no te ahueves a tu clase de programación con Visual Basic. Vamos a grabar el escritorio. 3, 2, 1, y maximizar. Nuevo proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Estábamos sobre, habíamos hablado en la clase anterior sobre los operadores matemáticos, luego pasamos a la de ayer justo, que es los operadores lógicos. Y ahora vamos a utilizar los operadores lógicos. Pero, vamos a entrar un poco en la estructura IF and IELTS, que vimos un poquito, sobre los operadores de igualdad, ¿no? Igualdad es diferente, mayor o diferente, o igual o distinto. Nos vamos a hablar sobre igual y distinto. ¿Y qué más con un login? O un ingreso a un programa, que lo vas a ver y que lo vas a usar casi en todas las partes. Inclusive en los videojuegos siempre vas a logriarte o a acceder a tu cuenta. Con contraseña y nombre, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner lo que va hoy, ¿no? Visual Basic. ¿Qué clase estamos hoy? 0, 9, porque es jueves. Y vamos a hablar sobre la estructura IF and IELTS. IF. A ver, no puedo escribir IF. IF and IELTS. Vamos a ver un poquito más. Ok. Para ello, rápido, un botón. Rápido, este, un label. Un label. Para esto, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Claro, este, un textbox. Y otro más. Con dos, suficiente. Vamos a hacerlo un poquito más grandecitos. Este botón también quiero que esté ese. Y el label aquí. Aunque no me gusta este label. Voy a usar otro textbox. Pero a este textbox voy a ir en las propiedades. Voy aquí a las propiedades. Pero lo puedo hacer, obviamente, con programación. Aunque en este caso, como no, esto no va a ocupar para nada de programación. Entonces, lo único que voy a decir es que, por ejemplo... En... No, no pongamos nada de eso. Simple. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar muchísimas cosas, no quiero enredarme en tanto. Y no quiero programar mucho. Porque el tema que vamos a ver es extenso. Quizás nos tome una hora, quizás menos. Bueno, apoyo a que voy a ser un poco... Voy a ser muy... Concreto, entonces... Tengo esa fe. Bueno, entonces vamos a ponerle nombre primeramente a la aplicación. Que va a ser... Entre comillas... If... And... Else... Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a... Poner un comentario. Que significa... Si... O... Cuando... Este es el significado de esta palabra. If... ¿Cuándo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se ejecuta... Ahí se ejecuta una acción. Y luego viene en if... Y el otro significa... El else... Significa entonces... Si... Cuando... Entonces se ejecuta. Si... Cuando... O entonces. No, no, no entonces. Entonces, el else... En el caso de que no se ejecute esto... Entonces... Ahí sí se va a tener la palabra entonces. Entonces... Y se ejecuta acción. Esta acción... Le hace falta una tilde ahí. Y... Entonces... Se vuelve a ejecutar... Una acción. Otra, otra. Digamos, otra, ¿no? Porque no puede ser... No habría caso de que sea la misma acción. Tiene que ser otra. Entonces, por ejemplo... En el caso... Vamos a hacer un login. En el caso de que... Lo que yo escriba aquí sea correcto... En el momento que yo presione el Boston... Entonces... Yo me pueda... Logiarme. Que diga... Éxito. 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 Ah, sí. Vamos con el level. Que diga eso, ¿no? Entonces... Vamos a poner nombres... A todo lo que tenemos ahí. Por ejemplo... El level que lo acabamos de insertar. Y vamos a decir... Que... Diga... Nada. En... Desbox. Que... Que diga... Que diga... En el textbox 1... Que diga... Nada. Todavía. Nada. Lo mismo el textbox 2. Ya. Perfecto. El textbox no dice nada. Y el botón... Ese sí debe decir algo. En el botón 1... El botón 1... Botón text... El text... Yo creo que estoy medio... Que todavía no he desayunado. Dije... Me duele la barriga porque no desayuno todavía. No quiero molestar. Pero ya voy a desayunar. Aquí le voy a poner un igual. No sé por qué nunca ponga un igual. Y el text... Me voy a poner... Aceptar. Ya. Y qué más. Voy a poner aquí... Un fondo de color. ¿Te acuerdas, hijo? Cómo se ponía el fondo de color. Punto background. Al color. Punto blanco. Quiero que... Es igual a color... Coral. Blanco. ¿Cómo es blanco en inglés? White. Listo. Ya tenemos aquí... Veamos. Oh, mira. Qué lindo blanco. Entonces, estamos aquí... Aquí. Y aceptar. Perfecto. Bien. Vamos a centrar... Sí. Vamos a centrar estos. Este es el 2. Vamos a centrar estos de aquí, amigos. ¿Cómo los vamos a centrar? Los vamos a pegar aquí nuevamente. En lugar de text box. Vamos a decir... Text aligned. Que sea... Igual a... Al centro. Y lo mismo... Para el text box 2. Perfecto. Entonces, ¿qué nos hace falta? Un poquito más. Ah! Y el text box, como es... Como vamos a usarlo como contraseña. Entonces, vamos a decirle... Bueno, text box... Punto... Use... Child Password... Esto va a ser igual que la contraseña. Si usamos el sistema de password... Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Usamos. Perfecto. Magnífico. Ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos tener. Vamos a darle un clic para ver el diseño. ¿Cómo está? Esto que escribimos está en medio. Ya escribimos, está en password. No podemos ver y aceptar. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, nos vamos directo al botón. Doble clic al botón. Y se despliega nuestra estructura para el botón. Ahora, lo que vamos a escribir es el if. If... Ah, no. Antes de eso, tenemos que hacer declarar variables. Vamos a declarar... Y todos van a ser variables de texto. Entonces, vamos... Vamos... A declarar variable por variable. Yo me acuerdo... O no sé si te acuerdas... Si... Si hacíamos esto. ¿Te acuerdas que poníamos... Dignombre? Por ejemplo, nombre... A ver, ponga un mayúsculo para que... Para yo entenderme... Nombre... 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 Y luego ponemos otra coma para declararlas aquí. En este caso no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque queremos, podemos... Y lo hacemos. Lo vamos a hacer por separado... Para de una vez darle un valor. Esto va a ser de tipo... Este... Stream... Porque es una cadena de texto. Lo que vamos a escribir no es números... Ni es... No es nada más que una cadena de texto. Y aquí le vamos a dar directamente igual... Para no escribir otra vez nombre acá abajo... Que va a ser igual... Textbox... 1... Punto... Texto. Muy bien. Ahora vamos a escribir lo mismo. Vamos a copiarla para... No escribir todo el código. Rápidamente ponemos... Ahora... El nick... Nick... Pero... Este nick... No la va a rescatar de la variable texto... Sino... Que va... La va a rescatar de una... Base de datos. Como todavía no hemos visto las bases de datos... Entonces vamos a ingresar dentro del programa esta información. El nick... Vamos a ponerle... Juan... Así tal... Juanse... Digamos que ese es tu nick... Con ese te abriste esta cuenta. Ya... Listo... Ahora... Vamos a... Recopilar... Otra variable... Donde... Vamos al... 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 Vamos a poner... Al... Al password... Entonces... El password va... Lo vamos a capturar... Con el... El 2... Porque el 2... Es el que tiene el sistema... De password... Ahí... Lo vamos a capturar... Toda esa información... Para poder compararla... Con... Ahora... Volvemos a pegar esto... Con... Este stream... Vamos a poner aquí... 2... Pero aquí vamos a cambiarlo... Por... Pass... Y vamos a poner 2... El pass 2... Es el que va a estar en la base de datos... Que va a ser... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Es un password... Numérico... Es sencillo... Entonces... ¿Por qué... Hemos declarado... Estas... Variables... Estas 4 variables... Para poder comparar... Es decir... Yo quiero... Que lo que escribo aquí... Se compare con la base de datos... Y lo que escribo aquí... Se compare con la base de datos... Y si es que son... Iguales... Entonces poderlo guiarme... Exitosamente... Entonces... Para esto... Vamos a... Usar la estructura... If and Iels... Vamos a escribir... If... Entonces... Vamos a hacer... Lo primero... Lo primero... Vamos a escribir... Si... Nombre... Nombre... Es igual... A Nick... Entonces... Que el... Live... 1... Punto... Punto... Text... Nos diga... Pero hay que poner un... Nos diga... Nombre correcto... Nombre correcto... Listo... Así tal cual... Como ya está aquí... Nombre correcto... Esto... Lo habíamos visto... Ya en la clase anterior... Pero... Que pasa... Si es que no lo hace... Vamos a... Vamos a ejecutarlo... Primero... Vamos a ejecutarlo... Necesitamos poner... Por ejemplo... Le ponemos aquí... Este nombre... Y le damos... Clic en aceptar... No va a pasar nada... Pero si le ponemos... Juanse... Entonces... Nos da... Nombre correcto... Perfecto... Entonces... Nos gustó... Nos gustó eso... Nombre correcto... Aquí vamos a poner... Uno, dos, tres... Y vamos a poner un símbolo de... De admiración... Listo... Nombre correcto... Pero... Quiero que en el caso de que... No suceda eso... Me dé... Otro... Else... Else... Como te dije aquí... Si... Por ejemplo... Si... El nombre... Es igual al nick... O sea... Si lo que escriba en el textbox... O sea... El nombre que se recupera aquí... En esta variable... Es igual a la base de datos... O lo que yo tengo aquí... Entonces... Va a suceder algo... Va a decir... Que el nombre es correcto... Entonces... Lo está preparando para... Loggearse... ¿No? Entonces... Significa... Entonces... Si es que eso no... Es así... Entonces... El mismo label... Que nos conteste... Incorrecto... 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 Ya listo... Incorrecto... Incorrecto... Hasta aquí... Voy a quitarla... Incorrecto... Y es más... Vamos a poner un label... Punto... Punto... Foray color... Igual... A color... Rojo... Que sea rojo... Rojo... Red... Listo... Aquí está... Mal... Label 1... Ahí está... Correcto... Aquí también tenemos... Bueno... Entonces... Vamos a ver... Cómo funciona el ILS... Entonces... Yo voy a poner aquí... Juanse... Y le voy a dar a aceptar... Y dice... Incorrecto... ¿Por qué? Porque escribí... Con mayúscula... Entonces... Verá con minúscula... Entonces... Ahí sí... Está incorrecto... Entonces... Voy a poner a aceptar... Nombre correcto... Uh... No se cambia el color... ¿Por qué? Porque... Obviamente... Se ejecutó esto... Y no le di otra instrucción... Al programa... Para que lo volviera... Al color normal... ¿No? Entonces... Aquí ya... Vamos a... Ya está solucionado... Entonces... Vamos a poner... Juanse... Entonces... Aceptar... Nombre correcto... Si fuera otra cosa... Nombre incorrecto... Entonces... Para esto sirve el IF and IF... Entonces... Tomando dos decisiones... En el caso de que la información... Sea verdadera... Entonces... Va a ejecutar... Una acción... Como se dice aquí... Y... Y si es que no... Si es falsa... Entonces... Va a ejecutar... Otra acción... Entonces... Eso es muy sencillo... Ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo... 16 minutos... Lo expliqué muy bien... Vamos a hablar sobre... El... El... Sobre el tema... Este... Como se llama... Sobre los IF anidados... Por ejemplo... Digamos... Vamos a poner este... En comentario... Porque vamos a usar esto después... Pero digamos... Que... Este nombre... Este ese vacío... Digamos que este ese vacío... Hay la posibilidad... Que este ese vacío... Vamos a poner así... Vacío... Que esté vacío... Entonces... Lo que yo quiero que haga... Primeramente... Que se mire... Si está ahí... Vacío... Y me mande un... MSG Box... MSG Box... En donde... Me advierta y me diga... A ver... No me... MS... MSG Box... Eso... Que me dé un mensaje... Por ejemplo... Que me diga... Rellene... Escriba su nombre... Escriba su nombre... Y... MS... A ver... No... Y... Textbox 1... Punto... Focus... Ya... ¿Qué es lo que... Esto voy a escribirlo un poquito... ¿No? Escriba su nombre... El focus... Voy a... Escribir acá... Un comentario... Lo voy a poner al lado... No me gusta poner comentarios al lado... Pero... Es... Para... Que... El... Foco... Se... Vive... Para que el foco se... Como podríamos poner... Es... Que no sea focus... Ya... Ubica... Re... Ubica... En... El... Text... Box... En el textbox... Nombre... Entonces... Por ejemplo... ¿Qué es lo que hace el focus? Ahorita ya aprendimos... Por ejemplo... Vamos a ver... Vamos a ver lo que ocurre... Entonces... Por ejemplo... Aquí yo pongo... El focus es esto... ¿No? Por ejemplo... Si yo le doy clic aquí... El focus se vuelve a este... Este lugar... Pero yo creo que... En el momento de que yo... Me equivoque aquí... El focus vuelve aquí... Vuelve aquí... Entonces... Vamos a... Vamos a escribir... Voy a escribir cualquier cosa... Entonces... Me da incorrecto... Entonces... Voy a... Vamos a poner aquí... Eh... No vamos a escribir nada... Vamos a escribir nada... Y aquí me dice... Escriba su nombre... Aceptar... Y el focus... Va exactamente al lugar donde tengo que escribir... Entonces ya funcionó... Aquí funcionó... O sea... Significa que yo no puedo darle el botón aceptar... Sin que... Sin yo llenar... Esta caja de texto... Aceptamos... Por eso el MGG Box... Porque eso nos permite... A que no pasemos... En cambio... Si solamente lo poníamos... En... En el label... Entonces podíamos... Procesar alguna otra situación... De esta forma... Le estamos dando al usuario... Lo estamos guiando a cómo usar el... 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 El programa... Ahora... Voy a poner un if anidado... Entonces... Un if anidado... Un if anidado... Que sería... Else... Else... If... O sea... Significa esto... Y esto... Entonces... ¿Cómo... ¿Cómo lo entenderíamos? Si... Entonces... Unido, ¿no? ¿O cuándo? Entonces... Entonces... Aquí vamos... Dice... Si el nombre... Está... Eh... Como te digo... Vacío... Entonces... Nos va a pedir... Que escribamos el nombre... Ahora... Vamos a hacer... La siguiente evaluación... Entonces... Si el nombre... Aquí... Creo que lo hemos puesto... A ver... Nombre... Nombre... Si la variable... Nombre... Lo que capturamos... El nombre... Con la siguiente variable... Vamos con la variable... Password... La primera password... Es igual... Y también se encuentra vacía... Entonces... Va a ocurrir algo... Vamos a mandarle... Que... Copiamos todo esto... Que... Nos va a... Escriba su... Contraseña... Nos va a mandar al Focus... En cambio... Al Textbox Docs... Entonces... Nos... Con este procedimiento... Este... Nos va a mandar a... Vamos teniendo más opciones... Ya tenemos más robusto... Nuestra aplicación... No ha tenido más opciones... Para poder guiar al cliente... A que haga lo primero... Rellene los campos... Entonces... Por ejemplo... Este campo... Vamos... Por ejemplo... No tenemos nada... Aceptar... Y aquí... No va a suceder nada... Hasta que... Rellenemos el nombre... Digamos que ponemos cualquier cosa... Y entonces... Escriba su contraseña... Porque todavía... Y nos... Y nos pone en foco... A la contraseña... Entonces aquí... Escribimos la contraseña... Aceptamos... Y nos pone incorrecto... Ahora queremos que evalúe... Que evalúe... Que evalúe... Entonces... Seguimos... Con el ILS... Vamos a... Ponernos después de esto... Y vamos a un... Else if... Else if... Y le vamos a decir... Si... Pass... Perdón... Lo primero es el nombre... Nombre... Es igual... Al nick... O sea... Lo que está en la base de datos... Es decir... Si el nombre que escribe... Es igual al nick... Que se ha logueado en la base de datos... Entonces... Eh... Que... Label... 1... Nos mande... Un mensaje... Nombre... Correcto... Correcto... Listo... Nombre... Correcto... Entonces... Ahí... Nos va a evaluar... En qué parte de estamos... Aquí... Nos dice... Que escribamos el nombre... Escribimos el nombre... Aquí... Aceptamos... Dice... Que escribamos la contraseña... Escribamos la contraseña... Nombre... Incorrecto... ¿Por qué? Porque el nombre... Todavía no es el correcto... Entonces... Vamos a escribir... Juan... C... Aceptar... Dice... Nombre... Correcto... Pero todavía... No... No está... No vamos a pasar... A... Digamos... A un completado final... Porque... Queremos que también... Evalúe... El password... Nombre... Correcto... Entonces... Vamos a... A... A copiar... Esta estructura... No... Lo vamos a escribir... Vamos a escribir... No... No seamos vago... Entonces... Vamos a... A... A evaluar... Lo siguiente... Si el... El nick... El pass... El password... Y el pass... Dos... Son iguales... Son iguales... Entonces... Entonces... Copiar... Que nos vaya diciendo... Aquí... Como ya hemos evaluado... El nombre correcto... Dice... Muy bien... Nombre correcto... Aquí... Como ya hemos evaluado... Si esto es correcto... Es verdadero... Nos dirá... Nombre correcto... Otra vez... Pero... Aquí vamos a poner... Es... Nombre... Y... Password... Correcto... Ahora vamos a ver... Cómo funciona... Nuestra estructura... Me enredé un poco... Disculpa mijo... Pero es mi... Mi adrenalina... Por explicarte esto... Entonces vamos a escribir... Cualquier cosa... Ahí nos sigue pidiendo... La contraseña... Incorrecto... ¿Por qué? Porque no hemos validado... Ninguna de las dos... Entonces vamos a poner... 11... Entonces vamos a aceptar... Nombre correcto... Pero no nos dice... Nombre y password... Correcto... O sea... Significa que... Solo está el nombre correcto... Entonces vamos a poner... La contraseña... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Entonces vamos a aceptar... Y... Eso pusimos... ¿Por qué no nos dice... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... ¿Aceptamos? Nombre y paz... Nombre y paz... Correcto... Aquí tenemos un error... A ver... Si el nombre está correcto... El password está correcto... Nombre y paz... Correcto... Vamos a ver... ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se ejecuta? Una vez... Vamos a poner... Era... 11... Está perfecto... Y vamos a copiar... Tal cual... Esto... Porque de pronto... Aquí me equivoqué... Ahí vemos... Nombre correcto... Se queda en el nombre correcto... Ya... Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Aquí... No hemos pasado... Del nick... Lo que necesitamos es... Construir... Una estructura... Vamos a borrar... Esto... Una estructura... En donde evaluamos las dos opciones... Al mismo tiempo... Entonces... Nombre correcto... Y vamos a poner... Vamos a poner esto... Vamos a ver si... Con el password... Vemos en dónde está el error... Por eso te dije... Papi... Porque... Tenemos que escribir algo... Aquí vamos a escribir correctamente... El password... Que nos devuelva... Password correcto... Password correcto... Exacto... Está bien... Pero... Si yo pongo el nombre aquí... Nombre correcto... Y password correcto... ¿Qué es lo que ocurre? Siempre... Va a quedarse... Detenido en todas las... Leyó esto... Vio que está correcto... Leyó esto... Vio que era verdadero... Entonces... Entonces... A ver... Leyó esto... Y vio que no era vacío... Entonces nos pidió... Como... No era vacío... No nos... No nos... No ejecutó esta parte... Solamente cuando estaba vacío... Se ejecuta esto... No se ejecutó... Porque no estaba vacío... Lo mismo en el password... No se ejecutó... Porque no estaba vacío... En cambio... Esto como era verdadero... Si se ejecutó... Pero... Cuando nosotros pusimos esto... También se ejecutó... Pero se quedó... Con el primer nombre... Ahora... ¿Cómo hacemos... Para que... Evalúen las dos cosas... Al mismo tiempo... Entonces... Vamos... A quitar aquí... Esta construcción... Y vamos a decirle... Que... Or... Y paz... Paz... Sea igual... A paz... Por dos... Entonces... Que nos... Ya... Queremos... Un... Label... Copiar... Que nos digan... Login... Login... Correcto... Ya... Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Este... Or... Significa... Si esto... O esto... Nos va a decir... Que login... Que login... Está correcto... Vamos a... Ejecutarlo... Tenemos que escribir... Si no nos va a saltar los errores... Entonces... Vamos a poner esto... Y esto... Incorrecto... Ahora vamos... A poner solamente... One... Vamos a poner... Login... Correcto... ¿Por qué nos puso correcto... Y no evaluó el password? Ahora vamos a... Poner... Digamos esto... Y vamos a poner... La contraseña... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Neve... Entonces... Nos vamos... Vamos a poner... Nuevo... Y otro... Siete... Lo incorrecto... Solamente para quitar el nombre... Ahora sí... Vamos a poner... Correcto... Y... Login... Correcto... ¿Qué pasa? Que cuando escribimos esto... Cualquiera... De las dos... Eh... Igualdades... Nos den verdadero... Entonces... Se aplica... El login... Correcto... Entonces... Funciona esto... De lo contrario... No se va a aplicar... Entonces... Yo quiero... Que... Sean las dos... Y para eso... Vamos a cambiar... Eh... Vamos a... No podemos cambiar... Porque está aquí... Entonces... Vamos a cambiar este OR... Por AMP... Con esto... Le decimos al programa... Que si es que el nombre... Y el nick... Son iguales... Y si esto... Es verdadero... Y si PAS... Y PAS2... También son iguales... Y si esto es verdadero... Entonces... Ahí sí... Que el login sea correcto... Entonces... Vamos a darle click... En... 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 Ejecutar... Y vamos a ver... La aplicación... ¿No? Entonces... Le vamos a poner... Juan... Doe click... No... Me dice que escriba la contraseña... Escribi... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Entonces... Le voy a dar click... Aceptar... Login correcto... Pero... ¿Qué pasa si es que... Juan se me equivoco... Y pongo Juan se... Login incorrecto... Pero... ¿Qué pasa si es que... Pongo correcto Juan se... Login correcto... Pero... ¿Qué pasa si es que... Me equivoco la contraseña... Login incorrecto... Entonces... Tanto la contraseña... Y el nombre... Deben estar... Correctos... Login correcto... Ahora... ¿Qué ocurre? Vamos a cambiar... Esto que... Se cambie también el colorcito... En lugar de rojo... O sea negro... 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 Claro... Negro... En español... ¡Ay tu papá! Bien... Ya llegamos al final... De este ejercicio... Espero que te sirva de mucho... Donde... Hemos visto... La condicional... O la estructura... If and If... Con los... Y los anidados... Con el... La tercera... La tercera opción... Simplemente... Con los... Y los anidados... Y podemos... Inclusive hacerlo un poquito más complejo... No sé si hacer otro... Otro video tutorial... Creo que sí... Lo haremos... Creo que... Creo que debemos entrar un poquito más... En este tema... Pero por el momento... Ya llevamos 31 minutos... Con 59... 32... Ya... Y aquí vamos a dejar... Vamos a probar otra vez... Entonces vamos a poner... Juanse... Y aquí... La contraseña... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Aceptamos... Lo incorrecto... Si me equivoco en el nombre... Incorrecto... Si me equivoco en la contraseña... Incorrecto... Si pongo la contraseña real... Incorrecto... Si pongo el nombre... Y la contraseña igual... Correcto... Entonces está funcionando... Nuestro ejercicio... Lo vamos a guardar... En el escritorio... Y para que lo puedas descargar... Bueno... Un beso... Un abrazo... Grande... En la distancia... Y Higgins... Y... Te quiero un montón... Chao...